Y allá también, voy a llorar a ti Y allá también, voy a llorar a ti Y voy a jurar ante Dios, que voy a quererte Hasta que la muerte un día nos separe y nos van de otro mundo Y allá también, voy a amarte Y allá también, voy a amarte Y allá también, voy a amarte